Los 5 mejores areneros para gatos cubiertos. Descubre el XXL. Compré la bandeja de arena iris o llama para mi gato y estoy súper contento. El borde alto evita que la arena se derrame por todas partes, y el diseño sin saliente de basura hace que sea fácil de limpiar. La altura de entrada es perfecta para mi gato y la pala incluida es muy útil. Además, el material es resistente y fácil de limpiar. El color gris se ve muy bonito en mi hogar. Definitivamente recomiendo la Cat Litter Box CLH12 de iris o llama. Estoy súper contenta con esta bandeja de arena para gatos de iris o llama. Desde que la usamos no hemos tenido ningún problema de olores ni derrames de basura en el hogar. La tapa perforada es muy práctica, pues evita que se acumulen olores, y deja entrar la luz para que mi gato se sienta cómodo. Además, la entrada grande permite que pueda entrar sin problemas, y la pala incluida hace que limpia sea muy fácil. La recomiendo completamente. Acabo de comprar la caja de arena para gatos Carver Petliffe y estoy muy contenta con ella. Su aspecto moderno de tejido de ratán antracita es un gran plus ya que se integra perfectamente con la decoración de mi hogar. La tapa mantiene el olor dentro, y la pala incluida hace que la limpieza sea muy fácil. Además, su tamaño es perfecto para mi gato de tamaño mediano. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier dueño de gato que quiera una solución práctica, y estética para la arena de su mascota. Estoy enamorada de mi nuevo inodoro para gatos y disoyama. La abertura frontal y la pala hacen que limpiarlo sea muy fácil y cómodo. Además, la caja de arena con capucha mantiene todo oculto y la habitación no huele a desechos. El plástico es muy resistente y fácil de limpiar, y el tamaño es perfecto para mi gato. Se lo recomendaría a cualquier dueño de gato para facilitar la tarea de limpieza del hogar. Hace poco compré el Feandrea Arenero para gatos y estoy muy contenta con mi compra. Es muy espacioso, perfecto para mi gato grande, y la bandeja extraíble hace que la limpieza sea más fácil y rápida. Además, la carga de 15 kilos dura mucho tiempo, y su sistema antifiltración y antiescapes lo hace aún más conveniente. El diseño de avena y gris cálido es muy elegante, y se integra perfectamente con la decoración de mi hogar. También incluye una pala y un cepillo, lo que lo hace un completísimo arenero para mi gato. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!